La campaña de la fruta de huesos se acerca y las comarcas de La Franja ya preparan la llegada de los temporeros. En el pico más alto de la campaña, hasta 15.000 personas trabajarán en el campo, en nuestra comunidad. El gobierno de Aragón exige este año una declaración responsable a los empresarios para controlar si sus trabajadores tienen un alojamiento donde instalarse. Pero la falta de vivienda en la zona sigue siendo una realidad a la que el sector se va a enfrentar un año más. Como un goteo, los trabajadores del campo llegan a las comarcas de La Franja. En el pico más alto de la campaña, hasta 15.000 temporeros harán que la fruta de hueso decolora los mercados y mesas. Agricultores, sindicatos y administraciones ya preparan una campaña con el recuerdo agrio de la pasada. Y un deseo común, que el coronavirus no pudra esta nueva temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!